Queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy un nuevo vídeo. Bueno, hoy me van a acompañar a la playa porque, pero hoy, bueno, yo he hecho varios vídeos sobre la playa, pero hoy en particular voy a tomar como más sol Los diremos juntos. Y bueno, yo creo que es importante ir a la playa o tomar sol si es importante porque eso nos da como mucha energía. El sol es una vitamina para el cuerpo y la necesitamos. Entonces ahorita que es verano, de ley que toca. Yo pienso que, o sea, cada momento libre, disponible, me da ganas de ir a la playa y tomar sol porque una está cerca y porque eso es necesario para luego el siguiente, la siguiente temporada del invierno, que es muy fría y a mí en lo particular no me gusta, la verdad. Yo prefiero el calor y entonces esta es la mejor época para tomar el sol, para llenarse de energía, para luego el invierno. Y también para utilizar esa ropa que en invierno ni siquiera se ve por la chompa, por los bufandas, porque todos estamos forrados. No sé cómo piensa su cerebro, pero mi cerebro piensa así. O sea, yo pongo todo, 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 todo encima de la cama, listo, y de ahí solamente le meto, le meto. Entonces sé que no me olvido absolutamente nada. Les voy a mostrar. Fíjense. Entonces aquí está importante la toalla porque cuando llegue allá, voy a poner la toalla encima de la arena, me acostaré y tomaré sol. El sombrero importantísimo porque no quiero que tome demasiado sol mi cara. Esto de aquí no sé, estoy indecisa ante cuál me pongo, pero esto de acá es lo que usaré para tomar sol. Mi terno de baño que recién lo compré y que estuvo súper barato, la verdad. Esto valió un dólar. Si quieren vayan a verlo en mi otro video. Este de aquí, el bloqueador. Y como voy a tomar sol, puede estar acostada, entonces importante haré, leeré. Que, bueno, yo estoy tratando de aprender mucho más inglés del que sea, entonces para mí es importante leer mucho. Entonces aquí está dos cosas a la vez, tomar sol y leer. ¿Cuál de los dos? O sea, yo para ir a la playa solamente me pongo esto acá. O sea, me pongo el bloqueador, esto, como listo para tomar sol. Y eso acá debe ser así para mí, debe ser como lo más liviano y fácil de sacarme y ya, lista yo para tomar sol. Entonces esto es como un vestidito que ya les he mostrado en los otros videos. Y está acá, es como un shower. Es así, es un shower chiquito. Entonces siento que eso también es como fácil de sacarse y luego ponerse para volver a casa. Y ya. Entonces yo creo que me lo pongo otra vez porque hasta casi no me lo he puesto. La verdad que a mí me encanta todo lo que sea cómodo, práctico, chiquito y además que no sea lo mismo que en mi puesto. Y les mostraré qué es lo que hago yo para poner mi bloqueador, alistar mi cosa así, ¿no? Entonces el bloqueador, por ejemplo, para mí importante primero la cara. Y ahí sí, porque la cara no se puede quemar. O sea, imposible. Entonces ahí yo primero pongo bloqueador en la cara y después en todo el cuerpo. Entonces ahí voy. Como voy a la playa, entonces... No me preocupo de maquillarme, la verdad. Así me empiezo a poner todo lo demás del cuerpo. Que yo en lo particular, o sea, antes de ponerme como el traje de baño, me pongo el bloqueador. Porque siento que se hace más fácil. Si no, como que entre la ropa, no resulta como ponerse el bloqueador bien. Y luego quedan como marcas, marcas del sol. A veces siento que es más fácil ponerse el terno de baño, todo. Y ya como que siento que casi estoy lista para tomar el sol. Ya estoy casi que lista. Me hice mi moñito. Aquí va este. Miren que fácil, o sea, solo uno así. Y esto. Rum, rum, rum. Ahora les voy a mostrar. Es así, miren. Entonces, una pierna, otra pierna. Y ya. Y ahí está. Listo. Una zapatilla. Estas también son fáciles de ponerse. Y otra. Siento que estoy como casi lista. Les digo que todo es como rápido, rápido. Voy. Miren mi sombra. Interesante. Amiga, por este lado, por la playa. No sé, pero siento como que es otro lugar. Es Coney Island. Ok. Vamos a salir por ahí. Mucha gente. Súper grande en la parada. Interesante. Aquí hay sal. Este, ¿cómo se llama? Bueno, las personas que salven la vida cuando alguien se está hablando. Se ve, ¿no? Muy bien. Igualito hasta en la playa. En esta dice surf a venir. Será que en este lado de la playa se puede hacer surf. Yo he visto personas con tablas para surfear. Pero no sé qué tan lejos puedan estar. Y salimos. Miren, ahí dice Coney Island. Vamos para acá. Ahí están los juegos mecánicos. Y para allá está el mar. Y para allá están los niños gritando. Vamos. Seguimos las escaleras de aquí. Y aquí está la playa. Ah, vean. Ya está en la arena. Y aquí está en la arena. ¿Ya está en la arena? Ah, qué interesante. Miren, cuán boli. Aquí en la playa. También hay como lavarse el cuerpo después de la... ...el mar. Allá es como un puerto. Se puede ir hasta allá y las personas pescan. Vamos a sacar los puertos. Voy a empezar a sentir la arena. Ahí vamos. Ahí vamos. La playa, pero cada experiencia es diferente. Yo creo que esta experiencia es única. Este avión dice algo. Hay unas letras que no avanzan ni en las letras. Pero vean que va a decir. ¡Wow! ¿Vean? 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 Bueno, aquí se puede... ...comprar. El agua. Sí, ya se está. Lleva. ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 cada uno de esos es un salvavidas y esto es el área de ellos muy lejos hay uno como pocos pasos hay otro y así pero que dices? this put never better your life ah es una propaganda de Julio y aquí va Andréla y callájala está super rápido no 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 no